Esta es una selección que, lamentablemente, en la última época ha carecido de liderazgos. Yo creo que todo dependerá del momento. O sea, ya depender solamente del momento de James, cuando históricamente en la última época James no ha sido tan importante, pues tampoco es tan esencial para un técnico. Porque creo que él también tiene que darse cuenta de que otros jugadores están llegando. Y lo mismo con Falcao. Porque el tiempo pasa y para todos pasan, los calendarios pasan. Y también todo dependerá si están lesionados, si están en buen momento o no. Lo cierto es que en la última época han coincidido con bajas futbolísticas y, aparte de todo, con lesiones. Pero yo creo que él también debe ser muy inteligente y pensar que no sólo va a depender de estos dos jugadores. Me parece que son dos referentes históricos muy importantes, estando bien, estando en su momento y sabiendo que pueden, en un instante en que los llamen, entregar y dar un gran aporte. Si no, habrá que buscar otros referentes porque creo que es algo absolutamente natural. Es más, hay momentos en que uno tendría que pensar que ni siquiera van a estar en las provocatorias, por como se han dado los tiempos, por las lesiones que nos han acompañado y por las bajas de nivel que han mostrado. Yo creo que hay unos líderes que necesariamente hay que ir encontrando. Esta es una selección que lamentablemente en la última época ha carecido de liderazgos. Yo creo que un hombre como Juan Guillermo Cuadrado, por ejemplo, perfectamente puede asumir ese rol, ese liderazgo. El mismo David Ospina puede asumir ese rol, ese liderazgo. Claro, son líderes absolutamente diferentes, pero creo que por su experiencia o su tradición dentro de la selección y por la influencia dentro del grupo pueden asumir ese tipo de roles en la época de Reinaldo Rueda. Claro, hay que advertir siempre y cuando Falcao, que es el capitán, líder natural del equipo, no esté, o cuando Hanna está muy bien, no esté. Realmente es complejo, porque digamos que hay jugadores jóvenes dentro de la selección que todavía no vislumbran como ese sentido de liderazgo dentro del equipo. Yo creo que eso lo da necesariamente, por ejemplo, las participaciones, las convocatorias, el estar continuamente dentro del grupo. Y los jugadores jóvenes normalmente muchas veces los traen, los acercan, pero pues lo van rotando, no tienen como esa continuidad dentro del grupo de selección Colombia. Los que habitualmente uno puede advertir que necesariamente tienen que aparecer un Davinson Sánchez, por ejemplo. No sé si la personalidad sea la de un gran líder en específico. No sé si lo de Zapata, que si es un jugador que ya digamos tiene 27, 28 años, no aparece como ese gran líder dentro de la selección, pero hoy por lo que puede representar futurísticamente tiene una influencia. Hay que marcar, yo creo que no es tan fácil encontrar a esos líderes, por eso necesariamente uno siempre tiene que seguir pensando en esos jugadores de experiencia dentro del equipo y por eso no es loco seguir pensando en la posibilidad de que nuestros líderes sigan siendo jugadores como James, como el mismo Falcao, si están en un buen momento. Yo creo que el trato tiene que ser de un trato profesional, a mí me parece que no es el hecho de que se consienta, que se anime. Me parece que hay cosas muy especiales cuando estamos hablando de grupos de 25, 30 personas. El técnico tendrá que tener la inteligencia necesaria para saber a quién consiente y a quién no, a quién necesita, por ejemplo, un apoyo o entre comillas de un mimo para poder encontrar en él la mejor respuesta futbolística. Pero yo creo que eso es parte como del manejo, ¿no? Yo creo que los técnicos son muy inteligentes, Reinaldo es un técnico absolutamente inteligente y sabrá en su momento a quién tendrá que consentir para poder exprimir de lo mejor futbolísticamente hablando o a quién tendrá que tratar de otra manera para también lograr ese mismo objetivo. Creo que es parte también del entendimiento del técnico hacia el grupo, también de esa comprensión del grupo hacia el entrenador ya maduro de experiencia. Pero yo creo que en todas partes y en todas las empresas existe ese tipo de cosas. O sea, hay empleados que habrá que consentir, que habrá que tratar de una manera especial porque los empleados también son seres humanos y cada uno es un ser humano en un mundo diferente que necesita de estímulos diferentes para poder entregar su mejor rendimiento. Y creo que en el tema deportivo y el tema fútbol es mucho más especial este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!